El silenciador ¿Puedes hacer bola, compi? Vente Vente Otra Espérate, un segundo Vente Vale, perfecto tío, está haciendo muy bien ¿Llevas color? El rojo ¿El rojo? Vale, el rojo derecho Muy bien ¿Qué tal tía? Pero es por un tema de ir más liviano Vale, señores Y importante, ¿vale? Cualquier cosa que tengáis Os pido, por favor, que Vigilamos, pasamos el respeto Entre jugadores ¿Vale? Siempre digo lo mismo ¿Vale? Hoy y demás vamos a tener todo el campo abierto Para ver el planeta del juego Misiones y demás Pero siempre quiero decir una cosa clara Cualquier cosa que tengáis Tenéis dos opciones O quizá en un ámbito ¿Vale? O ir a zona Ya sabéis que siempre hay un ámbito En zona del bolborín ¿Vale? Para cualquier cosa que tengáis Os aconsejo de que Antes de entrar en una conversación absurda Con otro compañero Y otro rambo O lo que sea Para que sea un ámbito ¿Vale? Hoy hay ámbitos Jugando como he visto Y ámbitos visuales Que ya los están diciendo todos y demás ¿Vale? Porque yo siempre eso El tema de la granada Recordad Todas las granadas Están permitidas En una paleta válida Todas La granada se calda Si no calda La granada no es válida Y siempre se da la de cintura hacia el suelo Nunca se tira por encima de la cintura Excepto la nave ¿Vale? Del medio Ya sabéis que es la nave Que puede ir a meter la mano Y la dejamos caer En todo momento Nadie puede tocar una granada ¿Vale? Es decir, la granada son personales Y pertenecen a cada jugador Si veis una en el suelo La dejáis Pasar a recoger Ese jugador Esa granada Todas las granadas Se eliminan por un perímetro De 5 metros ¿Vale? Incluso si hay el escudo También estamos intimidados El escudo no para la granada Tenemos un H que damos nosotros Ya lleva a la Gagu Será por campo Es un tema Es un tema Que es un tema Que, mejor que no deje pasar Es un tema ¿Me podéis moverlo? y viene el correo es que no haya que te lo aguante niña o que va a pasar malamente tengo un tema la bomba la llevamos tengo un tema, me encanta con tomatito y queso, ¿sabes? pof, pof cabrón ¿qué es eso, tío? pensaba que era el cañón de una réplica digo, vamos, ¿qué haces de réplica? bueno, sí, sí lo hicimos, pero... pero mola pero mola pero mola pero mola y 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 no y 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